Mío ¿Quién lo diría? Ahora eres mía Mami, tu cuerpo fue mi fantasía Te pensaba de noche y de día Y ahora te tengo junto a mí Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Pero si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Pero si mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Pero si mañana no te vuelvo a ver Te sigo desde hace tiempo Tu cuerpo es un monumento Yeah, yeah No te llegara mi momento Ese culo yo sigo atento, bebé Retiro pero me pichea De frente con la mirada me jartea Contigo tengo una tarea Poder bajar la bellaquera Tú y yo chingando donde quiera No le importa que todo el mundo nos vea Todo el mundo la desea Eh, eh Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Por si mañana no te vuelvo a ver Por si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Por si mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Por si mañana no te vuelvo a ver Todo fue casualidad Un día te viene y el otro te va Baby, te deseo ver la intimidad Sabes que estoy loco pa' comerte, bebé Retiro pero me pichea De frente con la mirada me jartea Contigo tengo una tarea Poder bajar la bellaquera Tú y yo chingando donde quiera No le importa que todo el mundo nos vea Todo el mundo la desea Eh, eh Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Por si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo te traje esto pa' que goces Por si mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Por si mañana no te vuelvo a ver Niño Hola muy bebé Gordi Gordi Fabricio El sonido hay So M Cuando la toco ya de nace viene Estoy pa' darte lo que tu mordana Solo me buscas cuando te conviene Vienes No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TBT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un fil y deja uno ready pa' ahorita